¡Hola! Bienvenidos a Dalicia Recetas. Vamos a preparar unos aperitivos para Navidad muy fáciles y rápidos. Comenzamos con unas mini tartaletas de atún. Los ingredientes que necesitamos son mini tartaletas para rellenar, maonesa, 3 latas de atún, aceitunas rellenas de pimiento. Primero ponemos las 3 latas de atún en un recipiente con 2 cucharadas de maonesa. Batimos muy bien las dos cosas juntas para formar una crema de atún. Se tiene que quedar una pasta un poquito espesa. Metemos la crema de atún en una manga pastelera con una boquilla rizada y pequeña y rellenamos las tartaletas. Por último, para este canapé solo nos queda decorarlos con una aceituna rellena. Continuamos con unos huevos rellenos de guacamole y langostinos y necesitamos cortamos los huevos cocidos, huevos cocidos, guacamole, maonesa y langostinos cocidos. Comenzamos partiendo los huevos por la mitad. Le sacamos las yemas y les ponemos un poco de maonesa. Lo machacamos todo junto con un tenedor para conseguir una pasta suave. Luego rellenamos las claras con un poco de guacamole. Después le ponemos encima un poquito de la mezcla de yema y maonesa. Por último, para este aperitivo lo coronamos con un langostino pelado. Siguiente son unos rollitos de jamón dulce y huevo hilado. Para ello necesitamos lonchas de jamón de york y huevo hilado. Primero, si son muy grandes, partimos las lonchas por la mitad. Luego cogemos bastante huevo hilado, lo ponemos en el filo y lo enrollamos muy bien. Para que se queden con forma de rollito y poder cogerlo fácilmente, lo sujetamos con unos palillos. Y por último, para este canapé, lo cortamos por la mitad. Mi última sugerencia son unas tostas con dulce de membrillo y queso de burgos. Necesitaremos dulce de membrillo, queso fresco de burgos, tostas de pan. Este aperitivo también es muy fácil. Simplemente cortamos unas láminas de dulce de membrillo y también cortamos el queso de burgos en rodajas. Por último, solo tendremos que poner el dulce de membrillo con el queso sobre una tosta y ya estará listo. Bueno, pues esta es mi propuesta para preparar unos aperitivos para navidad realmente fáciles y rápidos, pero que están deliciosos. Espero que te haya gustado. Si es así, te animo a darle a me gusta y a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y a que compartas mis recetas con tu familia y amigos. Hasta pronto. Gracias.